Hola a todos y a todas, bienvenidos a Bibisuit by Pau, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy matrona. Hoy te voy a hablar sobre mi bebé no duerme. ¿Qué puede estar fallando? Dentro vídeo. Todos sabemos que los bebés crecen muy rápido y probablemente lo que funcione hoy deje de funcionar el mes que viene y además en torno al sueño del bebé ocurren muchísimos hitos que pueden revolucionar esas rutinas que teníamos ya instauradas o establecidas en casa y que de repente vemos como nuestro bebé ya no duerme o deja de hacer siestas o hay que dormirle porque ya no sabe dormirse solo. Te voy a crear una tabla que va a aparecer en pantalla ahora mismo en la que vamos a ir rellenando juntos qué ocurre en el sueño de tu bebé con 6, con 8 meses, con 12, con 18, con 24 para así poder ayudarte sobre cómo debería ser su sueño nocturno y sus periodos de descanso o siestas. En primer lugar, como veis en pantalla, entre los 6 y los 8 meses los bebés deben tener un sueño nocturno de aproximadamente unas 11 horas y media, 12 horas. Pero deberían tener entre 2 y 3 siestas, mayoritariamente 3 siestas para alcanzar un sueño diurno o vespertino de en torno a 4 horas o 4 horas y media. Las siestas, para que sean siestas reparadoras, no deberían durar menos de 45 minutos ya que todo lo que sea por debajo de 45 minutos podríamos decir que ha sido una siesta poco eficaz en la que nada ha dado tiempo a cumplir un sueño reparador o un ciclo reparador de sueño del bebé. También es importante ir recalcando diferentes hitos que ocurren en estos meses del bebé porque es verdad, como os decía al principio, pueden hacer que el sueño del bebé se vea afectado y como os decía, puede ser que el bebé esté durmiendo tal y como figura en la tabla y que de repente, fruto de la dentición, por ejemplo, tengamos una regresión en el sueño. Otro hito, por ejemplo, importante es la incorporación de la mujer al mundo laboral fuera de casa y por tanto, el llevar al bebé a una escuela infantil. Este lleva al bebé a la escuela infantil en muchos peques, cursa con ansiedad por separación y son bebés que pueden dormir peor y también tener una regresión. Por lo tanto, quiero que entiendas que esto es lo recomendado pero también tener regresiones o estancamientos también es normal y parte del proceso. Vamos ahora con los bebés entre 9 y 12 meses. Estos bebés son bebés que por la noche deben dormir en torno a 11 horas y media o 11 horas y cuarto de sueño nocturno seguido. ¿Qué ocurre con las siestas? Pero cuidado con esto porque no es el mismo bebé que tiene 9 meses, que probablemente le haga falta 3 siestas, a un bebé que ya alcanza esos 12 meses que puede empezar a hacer 2 siestas. ¿Qué sería lo ideal? Una por la mañana, una por la tarde o dos en periodo de más actividad, por ejemplo diurna y una por la tarde ya próxima a después el ir a dormir por la noche. Este periodo también es importante recalcar que suele ser un bloque en el que ocurren cambios muy importantes. En torno a los 9 meses son bebés que gatean, que gatean con sultura, que se empiezan a levantar, a agarrar, a ponerse de pie y bebés que llegando a los 12 meses ya pueden lanzarse a caminar solitos o caminar con agarre o con apoyo. ¿Qué ocurre? Que suelen ser unos meses en los que el sueño del bebé también se puede ver afectado y además también empiezan a aparecer otros factores en la ecuación, como por ejemplo mi bebé no gana peso o mi bebé se ha estancado. ¿Por qué ocurre esto? Pues muy sencillo, porque al final el bebé está quemando mucho más de lo que está ingiriendo. Por tanto, son mamás que empiezan a agobiarse porque dicen ha empezado a dormir peor, tiene más despertares por la noche, no hace las siestas y además no coge peso. Algo grave pasa, no pasa nada grave, tu bebé está creciendo, está madurando cerebralmente, está alcanzando hitos y todos estos cambios también afectan al sueño. Por tanto, lo que siempre digo a mis papás cuando les tengo en asesorías de sueño, persistir, persistir, persistir. No hay otra clave para el éxito que ser constantes y consistentes. Vamos a pasar a lo que sería la siguiente fase, peques de entre 12 y 18 meses. Como veis aquí en la tabla, el sueño nocturno apenas se ha modificado, pasando a hacer aproximadamente unas 11 horas de sueño nocturno cada día. Pero aquí, ojo, cuidado, que cambia el tema de las siestas. Son bebés que ya te hacen dos siestas y en alguna rara ocasión incluso una. ¿Qué ocurre aquí? Que una siesta en bebés que están justamente en el límite inferior puede quedarse corta y en bebés ya más mayores que rozan los 18 meses puede ser demasiado. ¿Qué suele ocurrir con estos peques? Suele ocurrir que en peques más activos, con mayor actividad, que van a la escuela infantil, que tienen un desgaste más físico, sí que hagan las dos siestas. Pero aquellos bebés que están más en casa, que son más tranquilos, que tienen menos actividad, puede que con una siesta bien hecha sea suficiente. Por supuesto, si ves que tu bebé hace una siesta y le notas cansado, de mal humor, come peor... Es necesario que hagáis otra segunda siesta. Si no sabes cómo hacerlo, por favor, puedes consultar conmigo. Dejo aquí el teléfono en pantalla para que puedas ponerte en contacto conmigo o con cualquiera de los profesionales del centro, que estaremos más que encantados de ayudarte con el sueño de tu bebé o con cualquier otro aspecto en tu embarazo, posparto o crianza. Vamos a pasar a la franja de bebés más mayores, de los 18 meses a los 24. El sueño nocturno tampoco ha sufrido modificación y con 11 horas de sueño nocturno continuado sería más que suficiente y, de hecho, muy beneficioso para tu bebé, considerándose en menos de 11 horas un sueño no llegando a ser del todo reparador para ellos. ¿Qué ocurre con las siestas de bebés que ya rozan los dos años? Una siesta puede ser lo normal, pero nos encontramos en esta franja en la que, curiosamente, los días en los que tenemos menor actividad, estamos en casa, no salimos, una buena siesta es reparadora, pero son bebés que se encuentran un poco en el límite y, por ejemplo, cuando salimos a pasear, van en el cochecito o vamos en el coche conduciendo y ese runrun y ese movimiento y ese solicito por la ventana hace que se queden más dormidos, suelen ser esos días en los que el bebé sí que hace dos siestas. Siempre y cuando una siesta supere los 45 minutos, normalmente suelen ser como de una hora y media y se considere una buena siesta, no haría falta una segunda. Si por lo que sea tu bebé duerme 45 minutos justos, sí que te recomiendo que sigas realizando esas dos siestas hasta que de manera gradual, poco a poco, vaya reduciéndolas. En este punto, cuando llegan a los dos años o pasan de los dos a los tres años, hay bebés que resulta muy complicado el dormir siesta y mamás que acuden a mi consulta agobiadas con peques de tres añitos que me dicen Paula, es que no duerme siesta, no quiere dormir siesta, ¿qué hago? Bueno, puede ser que el sueño nocturno sea muy reparador, bebés que suelen dormir 12 o 13 horas por la noche, que duermen muy muy bien y por el día no lo necesiten. ¿Qué os recomiendo? Tiempo tranquilo. ¿Qué es tiempo tranquilo? Es ese tiempo, como su nombre indica, que el bebé no está durmiendo, pero sí que, por supuesto, fuera pantallas, fuera estimulación lumínica, fuera el tener ruidos y música alta o sonidos estridentes. Y es un ratito, es a media hora, 40 minutos, en el que el bebé tiene una música relajante de fondo, en el que está leyendo un cuento como Mike con papá, en el que está, por ejemplo, sentado en una habitación con la luz más tenue mirando un cuento. Es ese ratito en el que el bebé está relajado, sin llegar a dormir, pero que le sirve para ir bajando esas revoluciones que hacen que el bebé esté como motos. Y antes de cerrar el vídeo, quiero aprovechar para decirte dos cosas. Probablemente hayas oído que si a tu bebé le das cereales, va a dormir mejor. Esto es un mito. No por activorrar a tu bebé a cereales, el sueño va a ser más reparador y más profundo. De hecho, cuando te pegas una súper comilona y llegas a casa y te sientes súper, súper lleno, dormimos peor. Tenemos la movilidad como un poco más afectada, vamos al baño más veces, podemos tener retortijones, nos sentimos súper llenos, con gases, así que no por darle cereales el bebé va a dormir mejor. Y en segundo lugar, huye de aquellos planes de sueño o huye de aquellos profesionales que te digan que tu bebé tiene que aprender a dormir solito, llorando o pasándolo mal. Siempre, siempre, siempre el acompañamiento para el sueño del bebé debe ser respetuoso y nunca enseñándoles a dormir llorando. Si me necesitas, no dudes en contactar conmigo a través de BabySweet y estaré encantada de ayudarte. Dudas, comentarios o si quieres contarme cómo duerme tu bebé, puedes dejarlo aquí abajo. Te animo a que des al like a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas y que te suscribas si aún no lo estás. Nos vemos aquí el próximo jueves, en el mismo sitio y a la misma hora.